Finalmente comienza a salir humo blanco en lo que se refiere a la materialización del emblemático proyecto de reconstrucción de la tradicional Feria Yumbel de esta ciudad. Hace unos días, una de las empresas cumplió con el presupuesto y se firmó el decreto. En los próximos días, dichas firmas serán subidas al portal para posteriormente firmar los contratos. Hemos tenido la posibilidad de estar en terreno junto a los demás concejales, visitando este territorio donde se va a construir esta moderna Feria Yumbel, para nadie es un misterio que han pasado varios procesos de licitación, en los cuales lamentablemente los recursos que existían eran insuficientes, recursos que indudablemente son necesarios para la materialización de esta importante mega obra comunal. Pero tenemos hoy día buenas noticias. En la última licitación pública efectuada se presentaron tres empresas, la empresa polonesa con un monto cercano a los 3.340 millones de pesos, la empresa La Güen y otra empresa también que no recuerdo en estos momentos, pero que se empinaba por cerca de los 3.800, 3.900 millones de pesos. Indudablemente eso alejaba la posibilidad de que esta obra se materialice. Pero como teníamos de presupuesto 3.400 millones de pesos aproximadamente, hoy día tenemos la gran noticia de que una de las empresas, en este caso polonesa, cumplió con el presupuesto preestablecido, los decretos ya fueron firmados por el alcalde hace algunos días, y en los próximos días esta firma de decreto y estos antecedentes de notificación van a ser subidos al portal con el fin de que ya durante los próximos días o semanas se puedan estar firmando los contratos definitivos. Es una gran noticia. No solo va a beneficiar a los cientos de locatarios que tenemos aquí en la comuna de Castro o a esas cientos de familias que vienen del mundo rural a vender sus productos los fines de semana o durante la semana Castro. Es una gran obra que no solo le va a cambiar el rostro a la comuna en el sector de Yumbel y Argomedo y fundamentalmente a esa importante y popular arteria que tiene nuestra comuna, sino que también va a permitir que los usuarios, los vecinos de Castro puedan ir a un espacio digno, a un espacio adecuado donde adquirir sus productos.